Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Dragon Ball Legends En esta ocasión bros les traigo por acá toda la data de lo que estará llegando al juego En las próximas horas cuando termine el mantenimiento así que bien vamos a comenzar Voy a pasar por acá al navegador que es donde tengo todo comenzando por acá con la imagen del Vegeta Blue Evolution Está bastante genial el arte del personaje con el detalle roto en la armadura se mira genial Muchos comparaban el arte de Vegeta con la del Goku Revival es cierto es muy comparable Pero se mira genial no sé qué opinan ustedes se ve bastante bastante chido Después continuando por acá tendremos otro nuevo personaje en este caso un nuevo Jiren Solo que este wey será Extreme, Vegeta obviamente Sparking personaje Legends Limited Por acá tenemos esta imagen donde tenemos anunciada una nueva raid en este caso Extreme Clash Raid vs Toppo Obviamente nos vamos a enfrentar a Toppo que será el jefe cuando lo venzamos nos estarán dando las Medals Como ya nos tienen acostumbrados y vamos a poder intercambiarlas en la tienda por fantásticas recompensas según lo que dice aquí Así que bastante genial también vamos a tener por acá el Super Scoot Battle Vamos a poder obtener personajes Top Tier Extremes así que bastante genial también Por acá tendremos un nuevo evento de Ultimate Equipment Collection para obtener Equipment pues bastante bueno Continuando por acá tenemos las Stage del Super Scoot Battle Tenemos una de Películas donde viene por acá el Broly Extreme Por acá tenemos una de Mujeres En este caso creo que estas Extreme tienen Thetability con el Universal Survival Saga si no me equivoco Y por acá una de Vegeta Family ¿Cuál les recomiendo yo jugar? Diría que esta a menos de que quieran... Les interese más sinergia para el equipo del Universal Survival Saga o Películas Pero en todo caso creo que estos Extreme valen un poquito más la pena Por acá tenemos la imagen del banner Aquí está Vegeta nos anuncian que vamos a poder intercambiar las Coins por Set Power de Vegeta Set Power de Legends Limited y Tickets como sucedió con el banner del Freezer LF Por acá la imagen de Jiren donde se confirma que será Extreme Por acá la de Vegeta que es Sparking Aquí una nueva campaña por los 50 millones de usuarios Es un Login Bonus Así que se confirma que el banner de Vegeta es parte de esta celebración Aquí la imagen promocional del banner Aquí los personajes que estarán en el banner No son todos, vendrán más Y les he gustado que por acá estuviese el Black LF El Black Rosé No es así gente, ya se los adelanto Creo que dejaron, ¿no? Escaparon un poquito la oportunidad de traerlo de vuelta acá Aquí otra imagen promocional del Extreme Clash of Raid Que será Versus Topo Ok, acá lo mismo del Kidman Collection Que ya vimos esta imagen donde nos ya spoilean un poquito Que tendremos una multi gratis en el banner de Vegeta Así que qué bueno que está de regreso Por acá otra imagen promocional Lo mismo de por acá Nos dicen que regresaremos al Step 2 Después del Step 6 Revisar las news para más detalles Y por aquí el banner En este caso nos dice que comienza el día 17 Que sería mañana Estoy grabando en 16, en martes Probablemente vean esto ya en primeras horas del día siguiente No lo sé Depende del tiempo que me apure para editar Estaría terminando el día 21 de Septiembre Ok, así que según la fecha estaría activo el banner Ya el día de mañana Aunque está un poco extraña la hora de activación Así que no estoy seguro si queda mañana O hasta el viernes Si está mal aquí la hora Pero bueno, por acá serán 3500 para darle toda la rotación al banner Ok, primer Step nos cuesta 300 cristales El segundo 500 Tercero 700 Cuarto Step 1000 El quinto 1000 Y el sexto es la multi gratis Así que genial que esté de vuelta Por acá los personajes que podríamos obtener Haciéndose un munsa de este banner Aquí los porcentajes de dropeo Me hubiera gustado que los androides tuviesen más porcentaje de que te saliesen aquí en el banner Me parece poquito Algunos LF tienen más Aquí está Majin Vegeta Que este build acá no me agrada del todo Pero bueno, le puede venir Nice a quien le falte una copia para hacerle Senkai al personaje Gogeta Blue Vegito Blue Vegeta Blue Obviamente aquí el nuevo Vegeta Blue Evo Jiren también está por acá Algunos otros Sparkings que están interesantes De hecho hay bastante relleno en el banner como estamos viendo de Sparkings Tienen por acá Extreme Tenemos Y bueno Al final no llegan Kale Al final no llegan Caulifla y Kale Assist Parece que llegarán hasta después en otro banner Probablemente en un banner All-Star Que solo tengamos un Sparking nuevo No me agrada del todo Está Jiren Que es un Extreme nuevo Pero no lo sé gente No me termina de convencer Solo un Sparking nuevo en estos banners Para los que me pregunten ¿Recomiendas tirar? Claro Si tienes fuerte el equipo de los dioses Vegeta Family O el Universal Survival Saga Si tienes fuerte uno de esos tres equipos Y necesitas un personaje amarillo Ya que Vegeta es amarillo Totalmente recomendable Obviamente tirar el banner Les diría que no Porque es solo un personaje nuevo en el banner Y es complicado sacarlo Pero pues obviamente es cuestión de suerte Gente te puede salir en el primer step Como le suele suceder a muchos Que por aquí tenemos al personaje De color amarillo Se confirma Por acá estadísticas A dos estrellas Nivel 5.000 Dos estrellas Porque es personaje LF Y humildad Tenemos ataque 200.000 en Strike Tenemos más ataque en Blast Attack Ya que es un personaje a distancia En defensas creo que está decente Con 130.000 Con la Main Ability Nos dropea la carta Ultimate Nos restaura la vida en 35% Nos aumenta el daño de la carta azul también De la carta Púrpura entiendo Y de la Ultimate De los aliados Así que está bastante genial Niega los cover O las acciones especiales en los cover Como cuando te rescaten algún personaje Por ejemplo con el Goku Super Saiyan 3 LF Los estaría negando durante 10 segundos Al utilizar la Main Ability Si no me equivoco Nos dará una Medal Extra En la nueva Raid Versus Topo Que estaría iniciando el día 21 Habilidades únicas Que nos aumentan el daño En este caso 90% más de daño infligido No se puede cancelar Reduce el daño recibido en 30% Restaura el ki en 20% Si tenemos menos de 35 de ki Cuando utilicemos una carta Nos aumenta el daño también Cuando este personaje está en el campo de batalla Se aplican los siguientes efectos Cuando un personaje revive Cuando su vida llega a 0 Así que una habilidad La primera habilidad especial Haciéndole counter a personajes que reviven Obviamente para hacerle un poquito de counter Al Gohan Revival En este caso quita La desventaja de color O la ventaja de color Durante 30 segundos Y reduce las Dragon Balls Del enemigo en 2 Bastante interesante Esta habilidad Me gusta Cuando hacemos cover con este personaje Destruimos una carta De nosotros Y nos dropea una carta Azul Se activa solo una vez Reducimos el daño en 20% Hasta que el combo termine Tenemos cover especial Verso las cartas de Blas Y podemos combiar con carta azul Bastante bien Se aplican los siguientes efectos Cuando el enemigo cambia de personajes Cuando este personaje está en el campo de batalla Nos dropea una nueva carta Si tenemos 3 cartas o menos Aumentamos el daño en 20% Durante 15 segundos Está bien Hay muchísimas cosas De que hablar del personaje Gente Creo que eso es lo más relevante Carta verde Nos dropea una carta nueva Restaura la vida Aumenta el daño Voy a hablar un poquito más rápido de esto Con la carta azul Quitamos la ventaja O desventaja de color Durante 3 segundos Cuando activamos Sellamos las cartas de Blas Del enemigo No se pueden utilizar durante 5 segundos Parece biblia esto Cuando utilizamos La carta ultimate Nos aumenta el daño En 20% Impedimos que el enemigo Restaure su vida Cuando llega a 0 Obviamente Esto no se refiere A los personajes de Revival De momento No hay counter Para eso directo Tenemos Blast Armor También Y bueno Por acá lo que ya les comentaba Sinergia con el Universal Survival Saga God Ki Y Vegeta Family Y base Blast Attack Y Strike Defense Durante batalla En un 32% Teniendo al personaje A 6 estrellas En 3 estrellas Da Universal Survival Saga God Ki Y de base al Universal Survival Saga Ok Bastante interesante el personaje Por acá tenemos a Jiren 6 estrellas Nivel 5000 Tiene stats decente Creo yo Estando ya a estas estrellas Lo destacable de este personaje Counter al Sun Family O al God Ki 40 de daño extra Cuando entra al campo De batalla Nos restaura la vida en 5 Nos aumenta el daño De la carta azul Bastante interesante Cuando hacemos cover con él Quitamos la desventaja de color Durante 5 segundos Se activa 3-4 veces Reducimos el ki del enemigo Reducimos el daño Recibido en 30% Hasta que el combo termine Uff gente Es muchísimo No voy a leer todo Ya me paso directamente A la Z Ability Sinergia con el Universal Survival Saga Y Rival Universe Strike Y Blast Defense 28% 6 estrellas Así que que tal Que opinan de los personajes Bastante interesante ¿No? Complicado aprenderte Todo lo que hacen Los personajes Pues tienes que Utilizarlos bastantes Para estarte acordando De todo Me agrada Vegeta Tiene bastantes habilidades Tiene muy buena pinta Por acá el evento De la Kidman Collection Vamos a poder conseguir Este Kidman Que está enfocado En el Universal Survival Saga De hecho es un Kidman Muy muy bueno Si ustedes quieren usar Ese equipo Necesitan Tener ese Kidman Si o si Es muy bueno Por lo menos Para ir al PvP Y bueno al final Por acá tenemos La Extreme Clash Raid Versus Topo Estaría comenzando El día Sábado 21 A partir del sábado Estaría activo Entiendo Termina el día 24 El nuevo Vegeta Blue Evo Tendrá bonus Nos dará una medal Extra Si lo utilizamos En la raid El enemigo Será Topo Como ya habíamos visto Por acá los personajes Que tendrán bonus En el ataque Ok Tenemos bastantes Por acá los challenges Estarán sencillos Utilizar personajes De Universal Survival Saga Vegeta Family De los dioses Así que Que tal gente Que opinan De la nueva raid Del personaje Le van a tirar o no Yo le voy a tirar No debería tal vez Porque tengo muy pocos cristales Y no tengo tan fuerte Creo mi equipo De los dioses Me viene nice Este guay Para el Universal Survival Saga Y creo que para el Vegeta Family También Pero bueno Me gusta el personaje Voy a probar suerte Con lo poquito que tengo Además bueno Tendremos la raid De ahí podré obtener Mil cristalitos extra Que irán seguramente También para Vegeta No me agrada del todo Que solo sea un personaje Nuevo Sparking En Banners Por Steps Pero bueno Regresaron La Multi Gratis Así que Esperemos y sigan Haciendo cambios En estos banners Por lo menos Esperemos que así sea En el futuro Y ya está My friends Yo voy dejando el video Hasta acá Como siempre Like Suscripción Me dan bastante En descripción Te dejo mis redes Y ya está Yo soy Sky Driver Espero que tengan Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Chau Además ¡Gracias!